Las fuerzas israelíes volvieron a bombardear el viernes varios puntos de la franja de Gaza, controlada desde 2007 por el movimiento islamista Hamas. En la ciudad de Gaza, dos personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque con misiles israelíes contra una vivienda. Al parecer cayó un misil F-16 y recuperamos los cadáveres de dos mujeres y un niño. Hubo además cuatro heridos. Fue sin previo aviso ni nada. También hubo fallecidos en Deir al-Balá, en el centro del territorio, por un ataque con misiles contra la casa de una familia del campo de refugiados de Almagasi. Según el gobierno de la franja, liderado por Hamas, al menos 77 personas murieron en las últimas 24 horas en el territorio. En total, las autoridades locales estiman que unas 36.700 personas han muerto en el territorio palestino desde el inicio de la guerra el 7 de octubre y más de 83.500 han resultado heridas. La guerra cumplió ocho meses el viernes, con los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego, de nuevo estancados. Estados Unidos anunció el viernes que su secretario de Estado, Antony Blinken, visitará Oriente Medio la próxima semana para impulsar un plan para un alto el fuego. Será la octava visita del jefe de la diplomacia estadounidense a la región desde el inicio del conflicto. La guerra en la Franja de Gaza fue desencadenada por el ataque en el sur de Israel de comandos de Hamas infiltrados desde el territorio palestino el 7 de octubre, que se saldó con la muerte de 1.194 personas, la mayoría civiles. Ese día, 251 personas fueron además tomadas como rehenes. Después de una tregua en noviembre que permitió liberar a un centenar, 120 siguen retenidos en Gaza, 41 de los cuales han muerto según el ejército israelí. En respuesta al ataque, Israel lanzó una ofensiva contra el territorio prometiendo aniquilar a Hamas. Gracias. Gracias.